Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza a pasar a Americanos. 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les dice goodbye. Como todas las organizaciones, como todas las cosas, cumplen ciertos roles. En momentos determinados, en condiciones determinadas, y la Peña las tuvo, y en el momento en que esas condiciones cambiaron, la Peña desapareció básicamente como tal. La decadencia se notó más o menos cuando los compañeros, cuando vinieron las democracias, medio arregladas en nuestros países. Perdió la posición filosófica que tenía inicialmente. Después de eso, las cosas se han convertido un poco más difíciles. La solidaridad se han convertido más difíciles, menos actividades, más luchas internas. La Peña, Sydney's Latin American cultural co-op, is situated in a small shop building in Newtown. Comenzó como una necesidad que vimos en el grupo de amigos, ¿entendés? En la situación cuando todos nos juntábamos detrás de Papalote, básicamente, en Georgina Street. Georgina Street, Newtown, had become a focal point because half of Papalote lived in the house and there was a lot of traffic, you know, people socialising and that, and I think, you know, we thought, well, they could fill up some sort of place in Newtown. With Papalote, we were there giving some sort of workshops with the help of Sami Zabak. They really needed something a little bit more cultural than the wine bars. We've decided to form a cultural centre. There was nothing happening. We came from another completely different world, you know, so we had to create it. We had to create our own environment. Creo que Papalote fue uno de los que ayudó a catarrizar toda esta situación. Claro, empezamos con Mario en el 79 en La Viña. La Viña was purely about music and it was about, I guess, about sex and picking up people and things like that. ¿Quién iba a la viña? ¿Quién había nacido? Whereas La Peña was much broader, it was about those things as well, but it was also about politics and it was about people actually trying to get to know more about Latin American culture if they were Anglo. Nació como la necesidad individual de cada uno de nosotros de expresarlo. Que sepan que nosotros tenemos historia, tenemos cultura y que a pesar de aprender en inglés para integrarlo en esta sociedad, también es importante mantener lo que traemos detrás de nosotros. Nosotros queríamos crear un fórum, un fórum cultural, para que todos pudieran venir y expresarse a sí mismos. La necesitábamos como individuos, la necesitábamos como colectividad y la necesitábamos como una expresión y poder decirle a este país, esto es lo que somos. Y fue llenando esa necesidad de que ellos nos conocieran y nosotros conocerlos a ellos, a través de la música sobre todo. Nosotros creímos en esos días que tuvimos una contribución para hacer a este país y todos en su propio campo pensaban que pudieran contribuir. La guerra en El Salvador y el Nicaraguanes lucharon, y una dictadura en Chile, Argentina y Uruguay. No era solamente una razón ideológica, de principios, no era solamente un interés cultural, filantrópico, era también un interés personal, de tener un espacio donde pudiéramos dar clases y poder sobrevivir de eso. La primera imagen que yo tuve de la Peña fue en aquella famosa fiesta de inauguración que hicieron en la Peña Vieja, cuando estaba en el primer local. Tenía una fuerza así. Esa era algo especial, fue algo especial. Y me estaba sorprendido, recuerdo que había un montón de anglo-saxons que no había visto antes, que no había visto cosas políticas para hacer con Latinoamérica o lo que sea. Nuestro continente vivía una situación deplorable en lo económico, una situación deplorable en el sentido de dominación, de dependencia hacia el extranjero, en particular hacia... ...los Estados Unidos, y constatábamos cómo el continente en ese tiempo estaba prácticamente dominado por dictaduras. ...y el que tocaba a Quena, dejarla a Quena, y el que era abogado, venir a rescatear un techo, ¿no? No terminábamos de comer cuando ya la gente estaba empezando a trabajar de vuelta. Y conjuntamente nos ensuciamos todos las manos con pintura, pero llegó aquel día hermoso del opening, de la nueva Peña, donde estaba desbordada de público y donde fue un éxito en todo aspecto, ¿no? Desde el punto de vista del grupo humano, pienso que es muy grande. All work for La Peña was voluntary, artistic, if you were on the committee, or if you were a friend of La Peña, you put your music for free. It was pretty dark and dingy, too, at the time. We went up the stairs, lots of posters. Esa forma un poco caótica o anárquica, precisamente era el reflejo de esa situación que vivía el inmigrante recién llegado acá, Australia. It was a very interesting place, pretty vibrant, people playing music, obviously a place where there'd be discussion, people who were just newly arrived to Sydney would come. Y el hecho de que sus integrantes procedieran de diferentes países, y, ¿por qué no decirlo?, de diferentes corrientes culturales y hasta de diferentes puntos políticos de vista. Ninguno de nosotros tuvo una experiencia en una organización con una estructura como la de Lito de la Peña. If we didn't have the people, we have to create them. If we didn't have the musicians, we have to make them. If we didn't have the organizers, we have to become organizers. We were suddenly responsible for something that was a really vital part of the community, and it was self-supportive, so we all had to do our bit in keeping it going. We all had to learn new skills to organizational, administrative, even musical. Cacharpaya. How do I say that, folks, all right? Cacharpaya. You know, we were a cooperative that we were self-supportive for such a long time, for so many years, based on the personal voluntary contribution of all the people who came. Many people came to help. Siempre reconociendo, ¿no?, que no representaba a toda la comunidad, ni mucho menos, que siempre representaba realmente una minoría de la comunidad, y la minoría más bien joven. Las comunidades nunca nos presionamos, por el contrario, ¿no? Nosotros presionamos a las comunidades para que se desarrollaran, para que se abrieran, para que pudieran trabajar en común con otras comunidades, con otras organizaciones. Y, bueno, allí nacieron músicos, escritores, actores, muchas cosas positivas. Pienso que nacieron de la peña. People were very much a captive audience. They were there to hear you, and they were interested in what you had to say and what you had to do. They went there to interact with the cultural presentations, and it was sort of a dialogue between the musicians and the audience. You didn't just walk in, buy a ticket and sit down in a chair. You went, you maybe helped someone get the empanadas out of the oven, and there was a lot of interaction. They exposed us to a really wide range of music, and we saw a level of proficiency develop within la peña, which pushed me on in my own musicianship. Jugaba ese rol la peña tan importante como de estimularnos a hacer algo. Si uno veía que otros cantaban, bailaban, tocaban sus instrumentos, recitaban sus poemas, hacían sus artesanías, a uno le surgía la pregunta, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? We presented our first play, which was based a self-devised play honoring the mothers of the disappears, madre de pasas en macho. And feminist issues, if you may remember, but we also held the first Latin American women's concert in La Peña. Era un lugar para nosotros ideal para podernos expresar sobre los acontecimientos que se estaban viviendo en Chile. Welcome to everybody to the Festival of Soul. We'd like to also thank Sammy Sabag from the Newtown Neighborhood Center who started this festival, and now we at La Peña are carrying it on. El Festival de Soul fue muchas cosas también, ¿no? Por un lado, fue uno de los pilares de la economía de La Peña. El administrador del local, el Padín, te lo decía, yo creo que no metan más gente porque esto se puede derrumbar. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos mil personas en un lugar donde no podíamos meter más de 600. Lo que recuerdo más de la primera fase es cuando dimos Pedro el Capitán y actúe con Mario Rojas. Me di cuenta que la única forma era realmente pegarle fuerte, pero duro, ¿no? Pegué tan fuerte. Y me acuerdo que me miró diciendo, hijo de puta, ¿qué me hiciste? Se seguía manteniendo la cultura que traemos de muchos años atrás, además de eso, los talleres que La Peña en La Peña funcionaban. Many nights of the week, there are special activities, but on Monday nights, neighbors are treated to traditional Latin American music floating from the windows. The music workshops are open to anyone who wants to learn to play native Latin American instruments. Instruments which help produce this music are flutes of the Andes called kina and penpipes. A través de estos talleres, la gente desarrolló sus aptitudes, una. Otros simplemente aprendieron a tocar un instrumento. Por ejemplo, mis hijos aprendieron a tocar música andina en La Peña. Uno de ellos aprendió a tocar charango, el otro, kena y zampoño. It made the music so accessible to everybody. Regardless of your ability or your knowledge, you always felt really confident to experiment and learn new things. Although I already played music, you can always learn a lot more and I learned an awful lot from the workshop. And Shimmy Gwen is a group that developed from La Peña. Bueno, para el papalote. ¿Cómo se vina el papalote? Dándole vuelta al monigote. Así que gózalo. Han difundido ampliamente, especialmente la música nuestra, no solamente en cine, en otras ciudades, sino incluso que la han llevado al campo de Australia. Haciendo su labor didáctica en las escuelas públicas. While we struggle to reconcile cultural differences, a Latin American troupe of musicians is offering Alice Springs School Kids a first-hand insight through music and dance. Travelling band Papalote took centre stage for an hour-long music, dance and history lesson all rolled into one. I always try to present our music with dignity and try to present how rich our culture is because I think that our contribution and the other people's contribution is going to create the Australian culture of the future. The percussion comes from a variety of instruments including the bombo, a drum covered with cowhide. The real regular income were the workshops because there were always people there and they always paid. Before La Peña, of course, you had the Chilean groups and they had a big effect in pushing Latin American music and so on onto the major radio channels. But La Peña was much more important because it involved a lot more people and a greater diversity of people. But La Peña here was the place where you did political work as well and you were able to support some of the struggles that were happening in Latin America. Guatemala has sido uno de los países número uno en cuanto a la aplicación de la tortura desde hace muchos años como parte del plan contra insurgente. O sea que sacar de la tortura todo lo que sea posible hasta agotar los límites del conocimiento de la población. Tantas veces me he matado tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando every Sunday the cultural co-op has an open house to offer Latin American concerts plays or films to the community and that was really important because again there was nowhere else to get that we certainly didn't get it from television or anyone else I didn't feel that nationalism was as important as it seems to be now and so there was I felt a genuine desire for some kind of international links and solidarity between people from different countries One of the things about La Peña was that it was not purely political and I know there was always tensions in La Peña between the political and people who wanted it to be less political or non-political but I think there was a very creative tension we had differences of course but those differences never La Peña always united on the coincidences Obviously the political work in Australia has always been very small so we looked at that as a small circle of people but in that circle La Peña was an entity that recognized as a as a political center and se hacían muchas actividades desfiló desfilaron muchos artistas desfilaron revolucionarios hubieron cosas muy valiosas No faltaba un sábado donde había también una función política donde se recalaban fondos o para mandar a Chile etc Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Siempre se condenaron los regímenes dictatoriales de los países siempre se condenó la dominación económica extranjera siempre se pensó en términos de apoyar las luchas de liberación nacional los movimientos populares en favor de los trabajadores de los estudiantes del movimiento campesino incluso del movimiento indigenista Derechos humanos no solo quedan en el aspecto de la vida el atentado contra la vida que es un hecho en Guatemala y hay muchos ejemplos de esto sino que también el resto de derechos incluso la perspectiva de la cultura indígena está en peligro Muy importante en Sidney desde el punto de vista artístico desde el punto de vista de solidaridad desde el punto de vista de formación de mucha gente joven From an academic perspective learning about things at La Peña was very important and also the crossover between La Peña and the School of Spanish and Latin American Studies Yo a los 18 años aprendí de la Revolución Cubana de lo que pasó en Chile en el 73 todo eso aprendí en la universidad aquí For Racla itself it was important to have a center and La Peña was generous enough to allow that center to be La Peña Cuando yo he ido a La Peña veo unos músicos barbudos tocando cantando para mí esta era la gente revolucionaria en vivo entonces nunca me voy a olvidar de eso The sorts of resources that Racla had were not to be found anywhere else in Australia they weren't for instance in the university libraries where you would expect that sort of material to be so it meant that you had students come across from the University of New South Wales and other places to La Peña to actually study the material that was held in La Peña You could buy books there and that provided another source of information about Latin America which strengthened our perspective And so for years then we were maintaining forums every two weeks at La Peña on Latin American issues Y que la verdad situación de derechos humanos en cuanto a derechos económicos en cuanto a derechos políticos derechos culturales libertad de organizaciones y todos los otros derechos pero particularmente el derecho a la vida es constantemente amenazada en Guatemala Una preocupación por la gente que estaba sufriendo básicamente la tortura la injusticia y el hambre la escasez Creo que las dos organizaciones complementan un poco bien Es muy difícil isolar los instrumentos del ambiente isolar las canciones de la historia music music and politics in Latin America it's a way of life music and politics in Latin America it's a way of life I've never really seen the separation between politics and art and it's something that seems to be imposed or has been over the years imposed in this country and I think it was one of the things that drew me so much to Latin American culture but also to Greek culture to a lot of cultures outside this country was that there was not a separation between life because politics is part of life and art En ese momento en términos culturales especialmente musical nacía se desarrollaba con gran fuerza la corriente de la nueva canción Andar a Nicaragua y su camino a la gloria Andar a Nicaragua y su camino a la gloria porque fue sangre sabia la que hizo su historia porque fue sangre sabia la que hizo su historia me lo ha dicho mi hermano hijo está quedando conmigo A little different perhaps from Australia where music something people go and listen to or watch on television in Latin America it's very much part of people's daily life as well as part of this struggle and hopefully it helps towards that a lot of the singers have had to go into exile or have been killed Empezaron a hacer unas canciones sociales que hablan de los problemas de la tierra del problema del indígena el problema del campesino el problema del obrero de la marginación del hombre de la explotación yo jamás había escuchado canciones de Víctor Jara antes de Inti Yimani de Los Parra etcétera entonces todo eso fue a través de la piña y en la música que yo conocía anteriormente era la salsa la cumbia música como un producto de supermercado para consumirse y tirarse al basurero era lo que se oía por las emisoras en ese tiempo sobre todo entonces fue una lucha larga el papel que jugó la canción y la música folclórica la música nacional en ese tiempo la resistencia cultural boca cerrada por amor pero en la peña era todo otro aspecto y era político entonces se hablaba de la justicia se hablaba de los prisioneros políticos el movimiento el movimiento de la nueva canción tuvo su desarrollo su reflejo aquí en la peña no importa en qué país los americanos van a ir ellos toman su música y política con ellos ¿y qué pasa con eso? simón bolívar simón caraqueño americano el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz simón bolívar nació de tu venezuela y por todo el tiempo vuela como candela como candela señalando el rumbo al cielo este suelo we started in sydney in a concert where we played with jenny lewis it was very difficult to play with australian musicians and through jenny I played with great musicians as well the work in la peña had a lot to do with pushing particularly in cultural areas of forcing some recognition of cultural identities other than white australians the most wonderful thing about la peña was the fact that it broke down a few of those boundaries it's important socially for people to get to know people from other countries full stop but particularly in la peña it was possible to come to the workshops to learn the instruments it was possible to go to the concerts and also to the political discussions uruguayos argentinos chilenos colombianos bolivianos salvadoreños o gente centroamericana nos dio una visión mucho más amplia de lo que es el continente haces el viaje al revés para descubrir américa o sea la descubrista la distancia non-latino-american people had an entry point where they could relate to latino-american people you could learn about another part of the world and contribute to solidarity actions with that part of the world the involvement of australians non-latino-australians was very important and also the fact that it wasn't just latino-american we did have african groups there de lo que hoy es zimbabue y de sudáfrica algo de angola incluso de litrea de todos estos países de la región asiática también de indonesia de filipinas y eso nos sirvió para ligar el problema indigenista nuestro de sudamérica con la cuestión indigenista australiana para mi fue reencontrar mis raíces latinoamericanas entonces comencé a aprender música de uruguay de argentina de chile de los sitios de primera mano una de las cosas que descubrí en la peña que fue muy maravillosa para mí personalmente fue la música boliviana que nunca había conocido mucho sobre más en contacto con las raíces de la música latinoamericana es paradójico pero probablemente más en mi país en Europa y en Europa y en la dirección que la música va a tomar en este país y hay influencias en australian music que han incorporado latinoamerican elementos rhythms en su música y creo que ha sido bastante emocionante para mí era de alguna manera identificarme con una cultura latinoamericana que era precisa para mí en ese momento la peña nos enseñó a querer a nuestro país y a querer a latinoamerican en general things happened things happened in spite of what was the official policy on multiculturalism at the time we used to say that we were like the door between the australian culture and the latinoamerican it stretched it stretched further beyond the latin community and reached out to australians in general non-latins felt comfortable there in fact on the committee we had italians and greeks apart from myself people who were doing a similar thing in terms of doing traditional music or folk music or whatever but who weren't of spanish background and that was very much a first for me I think at the time to be able to go somewhere with children and to for them to be happy and you to socialize and hear music eat have a drink and that on a regular basis there's nothing in Sydney the children that were brought up during the 10 years were given the permission to be different cuando uno crece en este país de niño adolescente uno más y más está rechazando su cultura entonces yo a la edad de 17 18 años me creía una australiana mi nombre era Rose no era Rosarela la peña gave them the option and the knowledge and the background of their own culture that was really important I think for a young person to have what you're doing validated particularly when it's not in the mainstream because you're not having it validated anywhere else it's not trendy to be singing Latin American songs at school or whatever many young Latin Americans who went to the junior music classes and junior workshops of Latin American music and are now in groups playing aprendieron a tener una actitud consciente con nuestra cultura aprendieron música aprendieron a cantar y lo principal que aprendieron a valorar los aspectos culturales nuestros la peña la peña en sí sigue viviendo sigue viviendo no solamente lo que la fundaron y participaron de eso sino que siguen viviendo en quienes se formaron me refiero a los pequeños y que de una otra manera ellos también están tratando de formar a las nuevas generaciones que vienen de aquí atrás a las talk about la peña all all over australia in melbourne in brisbane in the folk festivals it was the first time I went there and there was this big group of musicians for me coming from brisbane that was wow there would have been about 25 or 30 people on stage playing the palm pipes and the tarangos and the bombos and everything it was really good Los latinoamericanos y otros se juntaron juntos para construir un tipo de peña similar en Brisbane. Inicialmente, nos miramos muy bien a la peña de Sidney como una fuente de inspiración y ideas. Hay montones de gente que yo conozco que son de Wollong, aunque estamos siempre en contacto con ellos. Ellos siempre recuerdan esos eventos que se realizaban ahí en la peña. Fuerte el aplauso para el grupo de baile de la Escuela de Arte y Cultura de Wollong. Fuerte el aplauso. La peña siempre viene a caso. Todo el mundo menciona a la peña. Teníamos oportunidad de exponer nuestras inquietudes, de rumiar la nostalgia, de volver los ojos atrás, sobre el continente, sobre nuestros países, de reflexionar un poco sobre lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. La peña me dio muchas cosas que, intimamente, espiritualmente, me sirven para el resto de mi vida. Es muy importante porque realmente me formó mi percepción de performar en Australia. Nos ayudó a reflexionar en nuestra propia sociedad un poco. Un poco, creo. Y desarrollar en nuestro propio país. Yo lancé, presenté mi libro, Inmigrante Feliz, en Afortunado País, allí en la peña. Y quise hacerlo en la peña porque era eso, era como nuestra casa, era como la familia. Yeah, I've never seen anything else like la peña anywhere else in Australia. A través de la peña, creo que dimos mucho a conocer nuestra cultura australiana. If we don't acknowledge that, I think we are going to distrugar a whole history of the Latin American culture in Sydney. Era algo nuevo acá en Australia, realmente. It's been a wonderful place and it was very important. Todos ahí haciendo, tratando de mantener la cultura, era muy lindo. Era un diente sano, ¿no? Entonces, era como estar en una gran casa. Y uno llegó a tener amistades, mucho apoyo. Para mí, la peña fue un factor fundamental en mi vida de exilio, en mi vida de migrante. Comradeship, eso es lo que yo recuerdo de la peña. ¿Tengo más los recuerdos nomás? Y un montón de amigos. Un aporte para la causa solidaria en Latinoamérica y un aporte hasta a sociedad multicultural, ¿no? Y lamentablemente no hay otro lugar como la peña, con el espíritu de la peña. Que se hiciera, pues, nuevamente, que siguiera llenando ese espacio que hasta ahora no se ha cubierto con nada. Organizers are already pleased that they can share a bit of their culture with the community and that Latin American artists have a place to perform. Es decir, la peña fue, en cierta forma, como un refugio dentro de este refugio grande que es Australia. Exacto. Eso fue la peña. Que se acaben las tristezas y que viva el carnaval Domingo, lunes y martes Miércoles lo han de enterrar Domingo, lunes y martes Miércoles lo han de enterrar Miércoles lo han de enterrar Domingo, lunes y martes Ya se van las alegrías Domingo, lunes y martes Junto con el carnaval Unos se van pa'l atajo Y yo pa'l culampaja Miércoles lo han de enterrar Domingo, lunes y martes Miércoles lo han de enterrar Domingo, lunes y martes